¿Cuál debe ser el rol de la juventud en el desarrollo de la comunidad? Andrea, por favor. Quienes han escrito y afirman esto, no se equivocaron al respecto. Los jóvenes debemos asumir con responsabilidad lo que mañana nos prepare. No podemos permitir que la vida nos entregue retos y responsabilidades que no podamos asumir. Quiero hacer un llamado a todos los padres para que entiendan y comprendan a sus hijos, que compartan con ellos sus buenos y malos momentos para mejorar el día de mañana. Mi mensaje para todos los jóvenes, no dejemos que los adultos decidan por nosotros. Seamos partícipes del conjunto de toma de decisiones que se lleve a cabo. Hoy más que nunca, nuestro pueblo y nuestra paz nos lo necesitan. Demostremos que tenemos la fuerza, el carácter y la valentía para el progreso de nuestra tierra. Gracias. La contaminación, en sus más variadas formas, amenaza la existencia de la vida en la tierra. Si la vida en el planeta depende del cuidado de nuestro entorno ecológico, entonces, ¿qué tipo de campaña o programa social emprendería usted para cuidar nuestro entorno ecológico? El Ecuador es uno de los países que, gracias a Dios, ha sido bendecido con una hermosa naturaleza. Emprendería, acciones y proyectos, coordinando con el Departamento de Medio Ambiente del Municipio y con las instituciones educativas para concienciar a la población y, de manera especial, a la gallana juventud de Calvas. Y así podamos contar todos con un planeta sin contaminación. Y por eso, calvenses, les invito a que cuidemos de nuestro medio ambiente. ¡Muchas gracias y que viva Calvas! Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en otros lugares. O un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Según estos principios, ¿cuál es el valor que usted más aplica en su vida diaria? Todos los valores son muy importantes, pero el que practico yo es el respeto. Porque el respeto fomenta el diálogo civilizado y nos permite vivir en una sociedad de paz. El respeto es el que nos enseña a garantizar una vida diaria. Por eso me atrevo a decir que el respeto no es solo el valor que yo practico, sino que desde ya es un sistema de vida de cada uno de ustedes, mis calvenses queridos. Muchas gracias. El alcoholismo y la drogadicción son dos problemas sociales que aquejan particularmente a nuestra juventud. Estas enfermedades son producto de la crisis que vive una sociedad. En la actualidad nos encontramos con una sociedad materialista, consumista e individualista en la que se han trastocado los valores. En esta era del vacío, esta es la generadora de enfermedades, en donde el sujeto no encuentra salidas sanas y busca pálvulas de escape en el alcohol, las drogas y muchas otras formas de autoagresión. Según este concepto, María Fernanda, ¿qué podríamos hacer para disminuir la ingesta de alcohol y el consumo de drogas entre nuestros jóvenes? Educar a los jóvenes sobre los efectos nocivos del consumo del alcohol y de las drogas, como una de las medidas preventivas. Fortalecer la salud física y mental. Aprovechar el tiempo estudiando, haciendo deporte y sobre todo compartiéndolo con la familia. Para que todas las tareas de prevención sean eficaces, deben contar con el apoyo de autoridades, maestros y familiares para abrir los caminos de la comunicación y así disminuir el consumo de estas sustancias nocivas. Gracias. El turismo es una de las actividades que reparte de la manera más equitativa a los recursos entre la comunidad, según tu criterio y teniendo en cuenta que tenemos hermosos lugares que ofrecer, ¿qué debemos hacer para fomentar el turismo en nuestro cantón? Calvas cuenta con grandes lugares turísticos y con una gran riqueza cultural. Lo que haría para fomentar el turismo en mi querido cantón es promocionarlo conjunto al ilustre municipio del cantón Calvas, tanto nacional como internacionalmente, a través de un plan de desarrollo turístico. Por eso, queridos coterráneos calpenses, os invito a visitar las grandes riquezas que tiene nuestro querido cantón. ¡Que viva Calvas! Ahora sí entonces, Andrea, la vifera del cantón Calvas es... La señorita Estefanía, la huele de tu mano. ¡Viva Calvas! Por consiguiente, la nueva sobrana del cantón Calvas es... La señorita Estefanía, la nueva sobrana del cantón Calvas es... y el cantón Calvas... Y el cantón Calvas... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La nueva sobrana del cantón Calvas es... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La nueva sobrana del cantón Calvas es... La nueva sobrana del cantón Calvas es... ¡Ahora sí! La nueva sobrana del cantón Calvas es... ¡Ahora sí! La nueva sobrana del cantón Calvas es... ¡Ahora sí! La nueva sobrana del cantón Calvas es... ¡Gracias por ver el video!